Gracias, agradezco tu mentir por haberme hecho sentir que me amas, que me adoras y que piensas mucho en mí Gracias, aunque sé que no me quieres y que nada es de estar pero al ver si tú prefieres alegrar mi soledad Antes que te hubiera conocido, todavía yo sentido lo que era un gran amor Pero hoy que me siento aquí conmigo, de alegría solo vivo tus mentiras calman mi sufrir Gracias, agradezco tu mentir por haberme hecho sentir que me amas, que me adoras y que piensas mucho en mí Gracias, aunque sé que no me quieres y que nada es de estar pero al ver si tú prefieres alegrar mi soledad Saludamos a todos los que he preparado Te digo, a la ciudad de Mata, de Maulicas Pingo Achao, gracias por mantener esa voz Pingo Achao, gracias por mantener esa voz Pingo Achao, gracias por mantener esa voz Gracias, agradezco tu mentir por haberme hecho sentir que me amas, que me adoras y que piensas mucho en mí Y que piensas mucho en mí Y que piensas mucho en mí ¡Gracias México!